La boda la celebraba en la selva del coyote La boda la celebraba en la selva del coyote Estaban los guapolotes, cantando vistas y azotes Estaban en borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el pintote Hoy se casó el buitlacoche Con unos ratas famosas, la boda la celebraba Allá con la rumorosa, la boda la celebraba Allá con la rumorosa ¡Vamos a ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esta es la compañía! ¡Ya está, va a ser tu pa' güey! Estaban en el estero, cuando llegó el tecolote Estaban en el estero, cuando llegó el tecolote Pidiéndole su balbarro Logrado pero comprado Comprado con su dinero ¡Ya está seguido el sombrero! ¡Ya está seguido el sombrero! ¡Y mi pa' su compañero! Hoy se casó el buitlacoche Con unos ratas famosas, la boda la celebraba Allá con la rumorosa, la boda la celebraba Allá con la rumorosa ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos a tu manito! ¡Y arriba de la ruta, tíos! ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en los patiesitos, varios no corren caminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, estaban unas huilotas Echarnos en una grandota Hoy se casó el buitlacoche Con unos ratas famosas, la boda la celebraba Allá con la rumorosa La boda la celebraba Allá con la rumorosa ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos a ver, compadre!